Dice alguien, uuuh Música 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 No, 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 no. En la trampa, todo lo sé, no me he mandado Suena todo el mundo, no me he mandado Y esto es el canto de mi corona Pero si dejo, me cante el rojo ahí adentro Un dolor que se ha con tu brillo En el medio del medio me lo hago La tristeza de un niño al fondo En el medio del medio me lo hago Todo lo hago La tristeza de un niño al fondo Y el que sea viejo Es el canto a mi niño al fondo El que sea viejo Es el canto a mi niño al fondo El que sea viejo Es el canto a mi niño al fondo Yo me he pensé en mi hijo O que es que mi hijo Que no me lo hago Yo me he pensé en mi hijo No me he he pensé con mi hijo